¡Aplausos! Un pa' llegó por mucho y a tu madre le tuvo Al volver de tu familia y de ti, a un sol Todavía no nacías, te quisieron adoptar Como a pasas de tu amigo y tu rosa Naciendo que más niños te dejaron de tomar Tu papá te gritan mucho, no lo puedes evitar Muchas cosas de esas pasan y muchas cosas son las que hicieron que quisieras con columbas y temor Por eso reaccionaste con violísticos mejor Te pusiste huevas que por olvidar ese dolor Quítate, quítate la pasión Quítate, quítate la pasión Jesús te va a sanar Quítate la pasión Jesús, no vas a sanarte No lo hagas a esperar ¡Sánamos Señor con Tu Espíritu! Sánamos Señor con Tu Espíritu Sánamos Señor con Tu Espíritu Sánamos, sánamos Señor ¡Oh! 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 Te encontraste con la banda cuando estores tocando, te ofrendaron marihuana al sexo. Sentiste que volaba el diálogo, se te olvidó, pero ahora tienes mucho por comer, ese sol. ¡Oh! ¡Oh! No naciste para eso, no te dejes engañar, pues ya vino que supiste de vivir a liderar. Tu cuerpo es una iglesia, no lo debes para tratar. Eres infreo de la puta, solo dejaste sanar. ¡Oh! 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 Muchas cosas de estas pasas y muchas cosas son las que hicieron que empecé a desconforto, así temor. Por eso entrenaste con violencia y con recorte. Pusiste una máscara para darse al otro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Quítate! ¡Quítate la máscara! ¡Víganle! ¡Jesús te va a sanar! ¡Víganle! ¡Quítate la máscara, Jesucristo, va a sanarte! ¡No lo hagas esperar! ¡Sálvamos, Señor! ¡Todos con sus brazos arriba! ¡Sálvamos, Señor! ¡No lo hagas esperar! ¡Sálvamos, Señor! ¡No lo hagas esperar! ¡No lo hagas esperar! ¡No lo hagas esperar! ¡No lo hagas esperar! ¡Quítate! ¡No lo hagas esperar! ¡No lo hagas esperar! ¡Aplausos! ¡Oh!